Hola amiguitos, buenos días. Aquí miren, ya estamos haciendo nuestro lonche. Vamos a desayunar unas quesadillas. Estas son mías. Estas son de mi nuera, que ella las quiso así dobladas. Y pues, a desayunar y luego hacer la limpieza. Miren que ricas se miran las quesadillas, bien doraditas las tortillas. Bien crujientes. Y aquí ya tengo mi cafecito con mis quesadillas y a comer amiguitas. Es una de puro queso y la otra es queso con jamón. Y provechito amiguitas, las que están comiendo, desayunando hasta ahora. Aquí ya terminamos la limpieza. Así es como ya quedó nuestra casita ya limpia. Hasta el bebé está ya descansando. Miren. Ya abrí un poquito la cortina para que entre un poco de claridad. Aquí están mis macetas. Y aquí las criaturas están durmiendo. Miren. Bien dormiditos. Aquí está el más grande. Está durmiendo también. Miren aquí ya limpia mis aspiradoras. Ya le lavé los botes que trae. Y también ya le lavé los rodillos. Que los rodillos estaban pero bien sucios. Y se los lavé ya. Y miren como quedaron bien limpiecitos. Miren. Bien limpios, limpios. Aquí estas ventanas de vidrio las limpie. Porque estaban muy sucias de la baba de los perros. Pero ya lo limpie con vinagre. Y ya quedaron bien limpiecitas. Y la cocina también ya está limpia. Ya todo quedó limpio. Hola chicas. ¿Cómo están? Aquí mostrándoles lo que me traje de tejas. Estos son unos recuerditos que me traje. Que me encantan mucho este bordado. Miren. Me los puse con estos aretes. Y miren que bonito está el diseño. El bordado. Miren. Me encanta. Me encanta esta blusa. Qué bonito. Este me lo traje de tejas. Es una blusa. Ahora me puse estos aretes. Miren. No sé si le combine o le combina mal los otros. Pero así es como me di una manita de gato para poderle mostrar mis recuerditos que traje de allá. Me encantan todas estas flores. Me encantan todas estas flores. Bien bonitas. Puro bordado. A mano. Para el vestido me traje estos guarachitos. Miren. Miren. Miren qué bonitos están. Están muy preciosos los guarachos. También me traje estos otros guarachitos. Me traje estos. Y estos son de mi esposo. Me encantan, me encantan todos los guarachos. Todo lo que traje de tejas. Está muy, muy bonito. Y también se me olvidaba mostrarles mi hermosa bolsa que traje de allá. Miren. Es esta. Está muy, muy bonita. Y trae mi nombre grabado también. Como pueden ver. Ahí tiene mi nombre. Qué chulo. Combina con mi vestido. Miren. Qué hermoso está todo. Qué bonita está esa pulga de Dallas, Texas, amiguitas. Las que viven alrededor de Dallas, Texas. Les recomiendo que vayan a esa pulga. Hay cosas muy, muy bonitas que a mí me encantaron. Pero pues ya no, ya no tuvimos tiempo de recorrer toda la pulga de ahí. Hay mucha, mucha variedad de ropa, de calzado, de todo, cinturones. De todo, de todo, amiguitas. Como, como les digo, no, no dejen de ir. Vayan. Mi esposo también se, se compró una su cartera grabado con su nombre. Él quedó muy, muy encantado de todo lo de allá. Todo lo bonito que miramos allá. También fuimos a una tienda que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero ahí les voy a dejar un corto video que mi hija de ahí se trajo un vestido bien elegante para una boda. Y está muy, muy bonito ese lugar ahí. Es como un mercado, pero no recuerdo el nombre. Y está muy bonito. Y hasta nos quedó ganas de ir otra vez a Texas a pasear, a comprar algunas cosas que, que me quedaron ganas de, de ir a comprar. Porque están muy bonitas las cosas que hay allá, aquí donde nosotros vivimos. No, no hay. Como esto, este vestuario aquí no hay. Y yo tenía muchas, pero muchísimas ganas de comprarme un vestido así. O una mi blusa y pues, gracias a Dios, ahora que fui, se me concedió comprar mi vestido y mi blusa. Y quedé con más ganas de comprarme otras, pero primeramente Dios que ahora que vayamos otra vez, algún día pues que vayamos otra vez. Espero comprarme otras cositas, otras blusas y les recomiendo, amigas, que no me puedo quitar eso de la mente de que está, está muy, muy bonito el lugar ahí para, para comprarse cualquier tipo de, de cosas que uno, que uno quiere. A mí sí me encantó todo, todo lo que traje de allá. Pero lo que más, más me encantó es mi vestido, mi vestido tan chulo que está. Sí, amiguita, les recomiendo que vayan a echar sus vueltas ahí a la pulga, los que viven alrededor de ahí de Dallas, Texas. Está muy bonito todo ahí, amiguita. Vayan, se los recomiendo. Y pues yo estaba haciendo la limpieza temprano y pues terminé de limpiar, de arreglar todo, de llenar mis líquidos y ya me eché una bañadita. Y pues dije, yo me voy a, a medir mi vestido para que lo miren las amiguitas que, lo que traje de allá. Sí, amiguitas, bueno, entonces me despido de ustedes, que tengan un bonito sábado. Este video es, es corto, no, no es muy largo porque es nada más para mostrarles lo que traje de allá. Y que tengan un bonito sábado, muchas bendiciones para todas mis amiguitas hermosas. Gracias por estarse suscribiendo a mi canal. Gracias por su apoyo, a todos, a todos los amiguitos también. Y muchas bendiciones mis hermosas amigas. Bye. Aquí venimos al mercado, el bazar. Dicen que hay muchas cosas bonitas. A ver qué encontramos. Aquí mi hija anda buscando su vestido para una boda. A ver si lo encuentra. Hasta allá anda ella buscando su vestido. Están muy bonitos y muy elegantes los vestidos. Aquí en el mercado, el bazar. Para las que quieran ir a visitar el mercado, el bazar. Está muy bonito todo ahí. Pero no tiene traslado tampoco.